La verdad que muy contento de poder estar acá en San Justo, con mis amigos sobre todo. Bueno, con esta muestra que se pensó y se cristalizó. Sí, la verdad que hace un par de meses ya que la tengo lista y bueno, Fabio y Lapucci fueron los que más o menos me decían, vamos a San Justo, primero en San Justo, primero en San Justo, y enseguida agarramos viaje, primero tenía que hacer San Justo. Bueno, 15 acuarelas. Son 16, como eran los jugadores antes, 11 acrílicos y 5 acuarelas. Sobre los personajes del fútbol y además por otras situaciones de juego importantes, algún gol en un mundial y bueno, todo acompañado por objetos referentes a esos momentos. Gustavo, hablábamos en la tele el otro día, ¿no hay muchas muestras de fútbol? No, no creo que haya, yo no recuerdo mucho de... Pero bueno, la idea era para sumar gente, ¿viste? A quien le gusta el arte, le gusta el fútbol, pero bueno, uno es tan futbolero que siempre fue una idea que tuve hacer algo sobre fútbol y qué sé yo, pienso hasta que me quedé corto, ¿viste? Porque me falta el canchero, el utilero, el que marcaba la cancha, bueno, el canchero, como te dije, el dirigente, pero bueno, hay cosas que, bueno, el año que viene. ¿Este será el puntapié para seguir haciendo ahora? No, ya viene, viste, con Fabio hoy nos reíamos porque decíamos, bueno, la otra vez fue el libro, ahora la muestra y dice, falta una película, ahora vamos a hacer. Bueno, hay agradecimientos para todos los que te ayudan a llevar adelante. Sí, sí, la verdad que Fabio, el Apuchi, que me reayudaron para armar todo esto, prestándome cosas, a Gustavo Eince, que me facilitó un montón de cosas de futbolística, recuerdos, así que bueno. Y además todos los que me escribieron algo para las obras, un montón de periodistas, de, hasta jugadores, como César Cariñano, relatores, o Diego Sonzón y Nacho Petinari, bueno, un montón de gente que colaboró. Juan Choseja me mandó hoy un dibujo referente a la muestra, que ahí están las copias para que la gente se lo lleve, así que bueno, la verdad que es muy lindo conjugar el arte y el fútbol, la verdad que es apasionante, porque yo sé que mis amigos van a estar, que nos vamos a reír mucho, me parece. ¡Gracias!